En una playa junto al mar, te quise enamorar, estando solos nos amamos, era una noche. Hay una voz, un cofre, no es todavía la bóveda. Hay diamantes que bueno, no sé si le salimos a vender cuánto ganaremos, pero... Hay un garfio tú, agarralo vos. No, voy a saltar. Hay una espada que es buenísima, esta sí es buena, ¿eh? Tomá, voy a tener la voz que ahora... Bueno, ¿por qué es todo esto? Hacemos a Daniel Malnati en... ¿Ese sombrero tiene más mugre que Chapán Malán? No, eso es bueno, era muy buena nota de Daniel Malnati, que iba tapado por adentro del olor que hay en lo que fue alguna vez como una especie de paraíso peronista. Desde 1987 gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires y ese lugar ha quedado abandonado. Un lugar hermoso, aparte de hecho en el momento en que abre, no, abre, digamos, corre una ventana y puede mirar y se ve hermoso lo que es el mar, el predio, todo lo que está alrededor, es muy lindo. El mar y el predio y todo lo que está alrededor tiene que ver con esto, puerto pirata. En Mar del Plata, al menos hasta el 2014, el puerto era un paraíso para los piratas. Vos te preguntás en tu casa... No estamos hablando de los piratas coloridos que estamos viendo acá, sino los piratas del contrabando. La gente, los delincuentes del contrabando tenían la zona liberada para hacer lo que quisieran. ¿Por qué? Porque básicamente la estructura obvia de controles de un puerto no estaba. No, no había. No había cámaras, las cámaras que habían no grababan. No había perros, no había escáner. Si no grababan tampoco había acá, no había nada. No había nada. O sea, vos te imaginás a un contrabandista, a un narcotraficante, preocupado por pasar su mercancía ilegal por un puerto en Mar del Plata, iban bailando esta canción casi. Vamos a hablar con el denunciante del caso que tiene más detalles, es Maximiliano Abad. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luciana Nicolás. Bueno, gracias por venir. No, como un gusto charlar con ustedes. De la provincia de Buenos Aires, legislador provincial del radicalismo. ¿Hiciste la denuncia sobre esto? Sí, una vez que tomé conocimiento de un informe de la Auditoría General de la Nación, de dos informes, mejor dicho. Uno en el año 2012-2013, en el cual ya anticipaba que no había ningún control en la aduana del puerto de Mar del Plata. Y en el año 2014, o sea, es un informe y se ratifica lo mismo que en el año 2012 y 2013. Lo cual no cambió nada, a pesar de que la auditoría hizo recomendaciones diciendo cuáles son las fallas en los controles y lo que tenían que hacer. A ver, es uno de los puertos, obviamente, más importantes del país. Pasaba de todo. En tu denuncia vos hablás de severas negligencias y de algo interesante. Obviamente, de posibles vinculaciones con el narcotráfico. Decís, la aduana de Mar del Plata con el kirchnerismo no dejó delitos sin cometer. Pero, claramente, cuando uno ve que Mar del Plata, la aduana, era zona liberada, de ahí podemos deducir que hay el delito de incumplimiento del funcionario público, que hay delito, ¿no es cierto?, puede haber delito de asociación ilícita, de defraudación al Estado, puede rozar, ¿no es cierto?, la connivencia con el narcotráfico. Por supuesto. ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque cuando uno lleva adelante la exportación de determinadas mercaderías, como por ejemplo, el pescado congelado, debe ir por un determinado canal, que es el canal rojo. Es el de control. Es el de control más profundo. Ahí donde están los escáner, donde debe haber perros adiestrados, donde hay verificadores, donde hay distintos métodos de control. ¿Y qué había en el puerto de Mar del Plata? Para la gente que sacaba pescado congelado, como por ejemplo, funcionarios allegados a Madwudu. Exactamente. Lo que ahí veíamos, ¿no es cierto?, en esto se informa en la auditoría, es que lo que debía ir muchas veces por canal rojo, iba por canal verde, que es el canal que no necesita ningún tipo de control. A ver si entiendo bien. Todo lo que sea pescado congelado, ¿qué porcentaje? El 60% de la exportación es el Mar del Plata y Puerto Madryn. De lo que mueve, por eso, el 60% de lo que mueve el puerto de Mar del Plata es pescado congelado. No, el 60% de la exportación de la Argentina sale por Mar del Plata y Puerto Madryn. Y eso obligatoriamente tiene que pasar por este canal rojo que decís vos, que tiene controles exhaustivos. Exactamente. Y eso no pasó, está confirmado que no pasó. Según los informes de la auditoría. Sí. ¿Había perros? De cinco perros había dos o uno. ¿Había cámaras? No, las cámaras no tenían monitores en la aduana, sino que los monitores estaban tercerizados. Por lo tanto, las autoridades de la aduana tenían que ir a pedirle a una empresa tercerizada que le deje ver lo que pasaba en su despósito o en la zona primaria. ¿Quedaba grabado? Porque creo que en la denuncia decías que no hay backup. O sea, que tenía que ir hasta allá para ver en vivo. Pero si pedías el backup grabado, no estaba. Porque vos tenés que tener, ¿no es cierto?, escáner. Durante mucho tiempo no había escáner. Cuando había escáner, ¿no es cierto?, esa información... Durante mucho tiempo no había escáner. Directamente. O sea, no se escaneaba nada. No se escaneaba los contenedores que salían. Cuando había escáner, ¿no es cierto?, lo que no había es backup. Y entonces quedaba toda esa filmación registrada dentro de la memoria interna del escáner, que es limitada. Por lo tanto, digo, se va sacando a medida que va entrando. Y no quedaba ningún registro, no había duplicación de esa información. ¿Los funcionarios públicos ex que podrían estar involucrados en esta maniura, ¿sabés quiénes son? El informe de auditoría no lo dice. Nosotros hemos pedido al juez, en una denuncia penal que hemos realizado, que libre oficio a la aduana para que nos diga cuáles son los funcionarios que durante este periodo estuvieran a cargo de la misma. En Mar del Plata tuvieron, más allá de este informe de auditoría, que lo que hace es mostrar la situación, la foto de cómo estaban los controles de la aduana. ¿Tuvieron algún caso trascendente de esto, de contrabando de estupefacientes o de otro contrabando en la última década? El caso Marluza Blanca. Por eso se utiliza el color colorado, ¿no es cierto?, para que haya pescado congelado y se exporte a través de ese canal. Marluza Blanca, ¿cuánta cantidad de droga era? No, muchísima cantidad. Fue un caso resonante en la Argentina. Yo te digo otro. El caso en Puerto Madryn, del monotributista estibador Cura II, que le encontraron una tonelada de droga en su pesquera que había comprado, no sé cómo, dentro de langostinos que venían de Mar del Plata. Y hay un abogado que creó muchísimas pesqueras, todas vinculadas entre sí. Una de ellas era la de Cura II, ¿no? Pero yo siempre digo, cuando vos fijás estándares normativos de la aduana, en cuanto a seguridad, cuando esto no se cumple, lo que claramente hay es una señal a que se cometan delitos, al crimen organizado. Claro, con esto terminamos, te agradecemos. Vos no ves acá desidia, sino un sistema. Un sistema institucional con el objetivo de que haya una zona liberada para generar todos los delitos que recién charlábamos. Gravísimo. Muchísimas gracias, Abad. El caso del contrabando, porque todavía está prófugo el señor Monqui Minichelli, atención, eran con controles. Por eso había coimas, había todo eso que escuchábamos en las intervenciones telefónicas. Acá la cosa pasaba derecho. Acá ni siquiera funcionaban los controles que en el puerto de Buenos Aires están más desarrollados. Pero parte de esto estamos hablando de mucho tiempo, es un espacio de tiempo muy grande. Termino con esto. Y había protección legal, porque todos los sumarios, ¿no es cierto?, estaban mal hechos. Por lo tanto terminaban en nulidad procesal. Entonces cerraba todo el círculo. Puerto Pirata, paraíso narco, paraíso de contrabandistas, Mar del Plata durante muchos años. Ya volvemos en Tene Central con un caso de un intendente. Yo no sé si hay abogados viendo, no sé cuántos artículos hay en el Código Penal que tengan que ver con la función pública. ¿Todo lo que un funcionario público puede violar en su cargo en el Código Penal? Este señor lo hizo. ¿Quién es? Ya lo vas a ver.